Venezolanos en el exterior exigieron a los gobiernos de Latinoamérica y el resto del mundo pronunciarse ante la crisis que vive su país. Con una serie de protestas en el estado de la Florida, los ciudadanos manifestaron su rechazo a lo ocurrido el pasado viernes en la OEA, donde el tema de la crisis venezolana pasó a un segundo plano. Estamos en un régimen, nos están matando y todo el mundo callado por sus intereses económicos. Esto no es justo. Bueno, la pregunta del exilio venezolano es la misma prácticamente en todos los Estados Unidos. ¿Por qué la sordera de los países latinoamericanos frente a lo que ocurre en su país? Hoy con pancartas en mano y fotografías, donde se muestran los atropellos de las fuerzas militares y policiales venezolanas contra los estudiantes, este grupo de manifestantes exigía una respuesta, por lo pronto, del gobierno de Brasil. Ellos son los que han estado vendiendo todo el armamento antimotines para reprimir a los jóvenes venezolanos, tanto las bombas lacrimógenas como los supuestos cartuchos de perdigones de goma, que ya vemos los daños que ocasionan a las personas. Marcharon por el centro financiero de Brickle, en Miami, pero anunciaron que lo harán en Washington y en Nueva York. Le piden al gobierno de los Estados Unidos acción y a los países latinoamericanos solidaridad. No se acepta este tipo de actitud y nosotros estamos aquí para que sepa que el pueblo venezolano no es que no se dio cuenta de lo que hicieron. Estamos conscientes de la actitud tan miserable que tuvieron y estamos aquí expresándole nuestro repudio, nuestro rechazo por esa posición tan genuflesa con un régimen terrorista cuando han debido ser un país que debería de velar por los derechos humanos y defender en este caso a miles de venezolanos que están siendo masacrados en el país. Brasil es una potencia, lo sabemos, pero se mantiene también por los países que les compran comida, que les compran los subsidios que necesita cada país y Venezuela es uno de ellos. Y con el dinero que Venezuela les está dando a ellos, están matando a los venezolanos. Necesitamos ayuda, que nos ayuden, que nos escuchen, que no se hagan los sordos. Los próximos blancos de estas protestas de las organizaciones venezolanas en el exilio, radicadas aquí en el sur de la Florida, serán los consulados de República Dominicana y de Argentina. Desde Miami, Orlando Guerrero, NTN24.